Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo video, como pueden ver, verdad, este, ahorita vamos a hacer un invento que a mi se me pegó por ahí, verdad, y yo como se va a hacer un invento bueno, pues, vamos a comenzar, vamos a hacer como un café helado se podría decir, ahorita vamos a batir el café listo, acá, ya están abiertos ¿Cuántas cucharadas de leche? Decí, vamos a poner una... Le vamos a poner una cuchara de vino Espérenme ¿Qué le pusiste ahí? Me puse un poquito de agua Se supone que esa agua tiene tibia No la pusiste rápida No, la puse tibia, porque como, rápido Solo que miren, que ya tengo una batidora, que huefuy Tiene como, tiene como Como unos 20 años quizá Tal vez, no sé, brava, quiero ver Más vieja que vos La batidora de mi abuela, miren, no da vuelta Está tramada, hija Como los ha puesto No 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 Es que miren, yo, yo por la cocina soy un poquito Miren que estoy con miedo porque yo nunca iba a tirar nada Agarralo con la otra mano Levantalo Levantalo Eso es lo que pasa abajo Miren Con unas más fácil Levantalo hasta arriba Porque peces No crece, sino que queda como espesito Tiene que espesar Así es como va quedando Si ustedes pueden observar, esto es una delicia Delicia Ya me la dio la mano Y ahí tenemos El hielo ¿El hielo? ¿Y qué se te dio, Nexi, hacer eso? Yo creo que no Eso no es locura Eso no es locura, eso es algo bien rico O sea, yo lo había intentado una vez Dos veces Ajá Pero Dos veces, dos veces Pero No, la primera vez sí quedó rico La segunda vez también quedó bueno Pero lo que pasa es que quedó muy amargo Le pusiste mucho café listo Eso se prepara con café listo Azúcar, un poquito de agua tibia Leche Bueno, le tiene que quedar así, de esta manera Voy a probarlo Eso está que si le da fuerza no se cae A eso Pero cuando algo está Yo he visto en algunos casos De que cuando baten huevos O sea, le pueden dar vueltas así Y no cae el huevo ¡Ah! Eso sí se cae Bueno Bueno El huevo ya dice No debe estar así Si lo mató Son alto ¡Ay! 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 ¡Sale un poquito de miel! Bien así En toda la orilla del barco Apágalo, mujer Como siempre Si ella no hace la untazón No está feliz Miren, ahí levantó el chunche Y miren, chorrió Todo el asunto Próbalo Púremole Porque eso se hace así Como se le pasa rápido Dale, dale, dale Eso es riquísimo Armalo Miren, pero yo Como estoy inventando Se puede hacer con Con miel Ese es miel de abeja Pero lo vas a echar solo A la orilla Todo a la orillita Así alrededor Se puede hacer con chocolate Uy, miren Mariel lo que A ver, ¿qué? Como siempre La Nexi Yo siempre Botando Con la cuchara roja Nexi Con la gran Ya Y Uy, María Uy, María Uy Tónerla allí Miren Qué rico se ve ¿Qué hay un anillo? Ya, probalo Bueno, y la Nexi Lo va a probar, probalo Que no se menea Pues pero embulatea Un chunche Esto está Súper rico Qué rico Ya me dieron gana Eso se hace con Uy Uy, María Qué rico Ya, probalo Uy, está bien rico Bueno pues Como pueden ver Te casi me dejado Ay, no Está muy rico Saben que la miel Le da un sabor Riquísimo De verdad Sí Si ustedes usan Este Chocolate Chocolate No, madre María Preparate Que hoy te toca Para tragarte eso No, en serio Está bien rico ¿Quieres probar? No, ya voy a hacer el millo Porque si me das del tuyo Vas a querer que te dé el millo Y Ah, ah, ah Como siempre voy a hacer otro Bueno pues Mi querido suscriptores Este Me quería hacer La cordial invitación ¿Verdad? Que vayan A compartir mi video No te ha pasado Que cuando comes algo helado A veces te duele Aquí arriba El caráneo El caráneo Cráneo Pero no duele el cráneo El cráneo es Lo que te tapa La capa que tapa el cerebro Es como el hueso El cráneo Duele el cerebro Creo yo Puedo hacer Que sea el cerebro ¿Va a salir una a tu papá pues? Sí, ahorita De hecho miel No ¿Papá quiere con miel usted? No Solo así prepara Pero le voy a echar mucho hielo Porque pobrecito Ella como siempre Pero bien porque si no la leche no va a pagar Ya Porque mucho A ver si se le echaste mucho Mira ¿Vos se ve? Para mi papá Es este ¿Entendido? Me voy a ir preparando el mío Qué rico Te hago el tuyo mamá Sí Te he hecho miel Quería probar el tuyo A ver cómo te quedó con miel Que decís Ah no Pero ya se te hizo agüita Le he hecho miel Le he hecho miel No Mira a ver Bueno mis queridos suscriptores Hasta aquí vamos Dejando este pequeño vídeo Esperando ¿Verdad? Les guste Les guste nuestro contenido Yo voy a estar pidiendo De todo un poquito Como pueden ver esto Como pueden ver un poquito de esto Qué rico Y de aquello Y así Vieron el de mi papá Igualito el de ella Así Igualdad Igual Igual Voy a preparar El de los bichos Y Así que Nos vemos En la próxima Saluditos Y bendiciones Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!